Sí, precisamente hoy día estamos viviendo de la reunión que hemos tenido extraoficial con el concejal Vidal Quispe, donde se ha presentado con la empresa las muestras de las ollas que estaba observado, el milimetraje. En virtud de ello ya me han verificado que las ollas son estándares y son de un grosor considerable para la aceptación de todas las unidades educativas. Para mañana se ha solicitado, está solicitando el señor Vidal Vedia, la sesión extraordinaria para hacer aprobar este de los homenajes para el área grubana, para más de 148 unidades educativas que se van a beneficiar con esto, con cocinas, con gazafas, con ollas y con cucharones. Con un presupuesto de 243 mil bolivianos se va a dotar a todas las unidades educativas. Esto esperemos de aquí a 15 días ya esté entregándose por la empresa para su uso en las respectivas unidades educativas. Hemos solucionado, pero siempre hay algunas situaciones que se dan, pero están funcionando del 100%, no será acorde a lo que debía ser en su totalidad, pero hemos subsanado en su totalidad casi el tema de ambientes para las cocinas. Algunos que siguen hay peleas, pero seguimos subsanando, se sigue distribuiendo, aunque en ambientes que no son cocinas directamente distribuidas, pero se está haciendo el desayuno caliente. Hemos solicitado un incremento de 10 millones, nosotros hemos empezado con 20 millones, en la gestión 2023 nos han incrementado 2 millones de bolivianos. Ahora, para esta gestión, oficialmente sabemos que nos están incrementando 2 millones más, pero nosotros no estamos de acuerdo todavía, por lo menos nos tiene que incrementar el 50%. Esperemos que hoy día su parte técnica trabaje en esto y tengamos un presupuesto asignado para el desayuno caliente, para el alimento complementario, por lo menos, de 27 millones de bolivianos para la gestión 2024. Porque hay que ver también la parte técnica que nuestros niños están recibiendo alimentos asignados en gramaje y en miligramos. En la actualidad estamos dando 180 ml de api y de pancitos, de quesitos, estamos dando entre 30 y 35 gramos. Lo que dice la ley es de 220 ml que tenemos que dar en líquidos y de 40 a 60 gramos en macitas o en galletas. O sea, queremos llegar a lo que dice la ley 622 y que dé su cumplimiento el gobierno municipal, en virtud del señor alcalde que está trabajando con su parte técnica. Esperemos que el señor David Mamánez, como planificador, otorgue. No estamos pidiendo para nosotros, no estamos pidiendo para la directiva, estamos pidiendo para todos nuestros hijos de toda la población potosina que tenemos una población con el área dispersa de más de 70 mil estudiantes.